Pues hola todos chavales y tal, bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual voy a comentaros que me ha parecido Monster Boy and the Crusade Kingdom tras completarlo hace 3-4 días un juego que me ha sorprendido de muchas maneras y francamente de los mejores indies que recuerdo haber jugado en bastante bastante tiempo. Hace tiempo, de hecho hace 3-4 años salió Wonder Boy un juego bastante también bueno para Switch, Play 4, PC y otras plataformas y este creo que está, si no a la altura, casi casi al mismo nivel. Un juego tan brutal, a nivel artístico sobre todo, como en la parte jugable, que me es imposible no recomendar al 100%. Me voy a enseñaros un poquito los escenarios que hay en el juego, como se juega etc, etc, aunque subí un vídeo ya el día 1 de diciembre de 2018 cuando salió básicamente, pero creo que tenéis que conocerlo porque de verdad es una auténtica maravilla, ¿vale? En fin, rápidamente tenemos un mapa mundial entero, como veis, un Metroidvania con todas las de la ley, vamos adquiriendo diferentes habilidades, vamos abriendo el mapa, vamos encontrando objetos secretos sobre todo es eso, objetos secretos, ¿vale? El juego tiene un montón de contenido extra o secundario, por así llamarlo, un contenido que a primera vista no tenéis por qué completar pero que se las arreglan para que sea divertido de hacer y divertido de explorar los mapeados una y otra y otra vez. Empezamos en un punto inicial del juego y a medida que vamos avanzando encontramos diferentes zonas que nos van obligando a tener un poco de cabeza sobre cómo los utilizamos y si nos imaginas que nos encontramos una zona bloqueada con una piedra pues volver atrás cuando tengamos un poder para romper esa piedra etc, etc, es decir, un Metroidvania con todas las de la ley y sin ningún tipo de cambio en el sentido estricto de la palabra Ahora bien, ¿cuál es el gimmick? ¿Cuál es el cambio que hace este Monster Boy con respecto a otros Metroidvania parecidos? ¿Vale? Vamos a ir al mundo exterior y así veis un poquito también el apartado jugable De acuerdo, el cambio principal es que en Monster Boy empezamos la historia siendo este chico llamado Jim un chico que ve como su mundo es asolado por una maldición que convierte a las personas en animales Nos convertimos básicamente en esto de aquí, en un cerdito un cerdito que es incapaz de saltar muy alto que puede golpear con sus pezuñitas y que tiene la habilidad de olfatear ¿Vale? Olfateando encontramos diferentes elementos ocultos por el escenario como puertas por ejemplo, o pulsadores o lo que sea Somos también bastante débiles frente a los enemigos porque no tenemos ningún escudo Si nos atacan estamos jodidos, pero poco a poco vamos a ir encontrando diferentes cambios diferentes trajes, diferentes habilidades que nos van a permitir avanzar por el juego Por ejemplo, esta serpiente que salta muy muy poquito como veis pero dispara veneno y puede subirse por las diferentes paredes como veréis más tarde Luego tenemos otra transformación que es la rana Esta transformación en particular nos permite saltar mucho más alto de lo normal y al mismo tiempo tenemos la cola ¿Vale? Con la cola podemos atrapar a los enemigos o por ejemplo, como veis aquí impulsarnos ¿Vale? Nos impulsamos y podemos golpear a los enemigos que están por encima de nosotros mismos lo cual es muy interesante También podemos transformarnos en un león Un león que va a toda hostia y que al mismo tiempo puede romper rocas que se encuentra por el camino Es el gran poder de este de esta transformación por así decirlo Y finalmente tenemos ni más ni menos que un dragón Un dragón que puede volar pero que sobre todo escupe fuego ¿Vale? Escupe fuego, ahí lo tenemos Eso nos abre caminos como podéis imaginar de forma bastante, bastante drástica Entonces el juego consiste en utilizar los diferentes poderes seguro lo vamos obteniendo lógicamente para sacar el 100% del mapeado para revisitar zonas encontrar zonas ocultas y especialmente para que nos lo pasemos de puta madre durante las horas que dura el juego Ahí me ha durado 19 horas si no recuerdo mal El juego ya me lo he pasado lógicamente me quedan por hacer un par de cosas secundarias pero vamos, creo que es lo importante, lo gordo ya está ya está completamente terminado Y aquí tenemos conmigo el mapeado Fijaos en que en el mapa hay diferentes iconos, marcadores que tienen que ver con lo que veis en pantalla con esta especie de de leyenda, básicamente cofre de recursos, de monedas, de equipo partituras, corazones de salud mejoras del herrero, etc, etc, etc Porque si, además de elementos de Metroidvania tiene elementos de RPG desde el menú del personaje podemos conseguir diferentes armas y armaduras cada una de ellas con sus atributos personales bueno, personales propios, mejor dicho como por ejemplo en este caso atravesar la materia oscura o este de aquí sería crear bloques de hielo en el suelo o incluso cortar ríos de lava para poder avanzar a través de ellos los escudos lo mismo tienen cada uno sus propias mejoras y diferentes utilidades algunos son de hecho obligatorios para hacer puzzles o para superar zonas que son más complejas en el mapeado con la ropa exactamente lo mismo y así con todo el equipo que son en total 5 categorías de equipo después tenemos la magia la magia es utilizable con varios personajes tenemos las formas y como digo son las transformaciones de diferentes animales ya sea serpiente, rana, etc, etc y los talismanes que nos dan segundas habilidades en este caso por ejemplo tragar a los enemigos para conseguir que sean plataformas después o cajas o saltadores o por ejemplo un doble salto la velocidad más rápida como en este caso de un gym por ejemplo podemos hacer un dash en el aire que nos permite básicamente pues ser mucho más rápidos de lo que seríamos si no tuviéramos esta habilidad el juego francamente insisto me ha sorprendido muchísimo porque la parte jugable no solamente es muy muy buena sino que está extremadamente pulida el control es perfecto ¿vale? hace 4 meses creo que fue o 3 meses y pico jugué a un juego llamado ágelos que hacía básicamente lo mismo pero con un apartado gráfico ya ves que podemos romper esto con un apartado gráfico mucho más modesto es decir con un apartado al estilo Mega Drive Super Nintendo 16 bits puras y duras y lo que hace este juego este Monster Boy es básicamente trasladar esa idea a un acabado artístico sencillamente fenomenal o sea francamente muy pero que muy muy bueno como decía básicamente Wonder Boy pero en este caso sin apelar tanto a la nostalgia y llevarlo a un terreno muy diferente un terreno pues que como veis aquí tiene un acabado artístico puramente dibujo animado se siente ese feeling de dibujo animado todo el rato con los colores la música la dirección de arte es una joya de juego francamente es una joya de juego esperaba menos de él de hecho cuando salió en su momento lo jugué como 3-4 horas más o menos y a principios de año dije pues voy a jugarlo entero y me puse a jugarlo en Twitch le pasé en varios streams y fue una de las mejores decisiones que he tomado en bastante tiempo porque la verdad es que es una joya ahora bien no es un Metroidvania super profundo en el sentido de que no vais a encontrar algo tan hardcore como por ejemplo un Hollow Knight ¿vale? Hollow Knight es un juego mucho más elaborado en el sentido en el que los jefes son más grandes los patrones de ataque son más complejos aquí tenemos básicamente un golpe para cada arma y poquita cosa más tampoco pretende ser extremadamente complejo en ese sentido ¿vale? no es que esté intentando hacer nada muy distinto pero joder lo que hace lo hace de puta madre sinceramente lo hace muy pero que muy muy bien va directo al grano sin perderles en tonterías y se agradece un juego en este sentido por lo menos para mí o sea francamente llevo mucho tiempo esperando un juego de este tipo sin saberlo llevo esperando mucho tiempo un juego que sea un Metroidvania que vaya lo que va que no se pierda en las terras de Úbeda que no se pierdan tonterías y aprovecha las mecánicas que tiene de forma tan sencilla y tan directa y tan eficaz como lo hacía por ejemplo Wonderboy o como lo hace por ejemplo un juego como Link's Awakening el año pasado como todos saben me encantó fue seguramente el juego que más disfruté en 2019 y joder este hace cosas muy muy parecidas partiendo de conceptos y ideas también bastante similares entonces es lo que ha hecho que me encanta yo creo el hecho de que tras 18 horas de juego sea capaz de disfrutar del juego como si lo hubiera un mañana la palabra que me haya estado por coger no sé me ha encantado el juego sinceramente creo que a cualquier persona interesada en los Metroidvania o en juegos que tengan un estilo artístico así como muy particular sobre todo jugablemente que sean sencillos pero muy muy eficaces con una precisión de los saltos un control que es es que es 100% perfecto hay juegos que tienen un control de mierda y hace que eso mate el juego en este caso al contrario el control es tan 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 bueno y tan disfrutable que da ganas de ir jugando solamente por eso por ver que puede haber la siguiente zona el siguiente bioma que podemos ir en el punto más avanzado de la historia la historia es muy sencilla por cierto la historia no tiene mucho misterio lo dicho transformar a los personajes en animales hay que devolver o revertir la situación intentar bueno pues conseguir que no sean animales otra vez y poquita cosa más en ese sentido no se mata demasiado vale no es un juego muy complejo ni lo pretende o sea que tampoco es exigible digamos que tenga una gran historia cuando no pretende contarla simplemente pues bueno es lo que es como os digo cada animal o cada criatura tiene sus habilidades propias y mola muchísimo porque sobre todo en la parte final las últimas 3-4 horas los estereos están pensados perfectamente para que uses todos ellos en tiempo real es decir que vayas cambiando de animal en los saltos en las plataformas o sea está bien pensado está bien diseñado vale empieza muy sencillito y poco a poco va escalando a nivel de pensar que tienes que hacer aquí usar esto usar aquello otro ahora por ejemplo he matado a este y si quieres subir aquí arriba que hay que subir de hecho estaría muy jodido salvo que tuviera una transformación posterior esto obviamente aquí no lo tienes todavía en fin que el juego está muy bien chicos de verdad muy muy recomendable han sido 19 horas de juego me lo he pasado teta o sea sinceramente lleva mucho tiempo si jugar un juego tan divertido como este y tan sencillo porque es que realmente es súper sencillo y me ha dado justamente lo que quería de él o sea ni más ni menos así que personalmente bajo mi punto de vista es una recomendación vamos 100% real no fake link mega ahora bien hay un handicap si os gustan los juegos digitales no pasa nada vale o sea si gustan no si os da igual comprar en digital no pasa nada porque el juego se puede encontrar fácilmente a unos 15 euros o 20 euros en Switch Play 4 y en Steam por lo menos pero ojo como queráis básicamente el juego en formato físico el juego es bastante bastante bueno es de una tirada muy muy bajita y eso implica vale implica que sea muy muy complicado de encontrar porque no llego a España lamentablemente aunque si llego el Monster Boy pero el Wonder Boy este nunca ha llegado a España ni va a llegar vale entonces eso va a generar que la especulación y de eso ya lo he empezado a generar el juego es súper caro vale a nivel de pasta cuesta como 70 euros ahora mismo en segunda mano porque no se ha agotado y si queréis tenerlo en físico os vais a cagar bastante bastante fuerte porque no se o sea no se puede no se puede pero pagando unas cantidades absolutamente ingentes de dinero por él vale entonces pues bueno depende de vosotros si queréis o no gastarlo en mi recomendación es que lo compréis en digital y ya está o sea que no matéis tampoco y punto lo compréis en digital y esperáis disfrutéis del juego y ya estaría tampoco es un gran misterio en ese sentido vale así que no se no queda mucho más que decir chicos espero que os haya gustado este pequeño vídeo quería compartir como otro esta experiencia porque realmente cuando lo jugué en su momento pues subí un vídeo comentando el principio del juego por los primeros 20-25 minutos pero una vez completado pues joder es que está muy bien y además fue hace un año y pico igual alguno de vosotros no lo ha visto y quiero que el juego se conozca porque es que realmente es absolutamente delicioso vale muy 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 disfrutable así que nada más